Si lo hubiéramos tenido que contratar, no nos hubiera salido menos de 2 millones de pesos. Este es más o menos el aporte que Telefónica Argentina creemos, calculamos, que puede haber hecho a la provincia de San Juan. A esto tenemos que sumarle que desde Telefónica nos vienen dando ya cursos de informática, de telecomunicaciones, que han abarcado a más de 2.000 sanjuaninos, ubicados en 10 departamentos de nuestra provincia, que se viene haciendo ya desde tiempo atrás, que ha sido un aporte muy importante porque ha sido una manera de generar fuentes de trabajo originales, novedosas, en un mundo donde es cada día más difícil conseguir trabajo. Y en un mundo donde cada día se aprecia más los conocimientos de informática, en telecomunicaciones y en lo que se denomina tecnología de información y telecomunicaciones. Estos cursos calculamos también que ha significado un aporte de Telefónica, suponemos que alrededor de unos 10 millones de pesos. Por lo tanto, hay un aporte muy importante que ha hecho esta fundación, en dinero y sobre todo en capacitación, en conocimiento. Y estamos en la sociedad del conocimiento, y un aporte de conocimiento es lo más valioso que era. Para que tengamos una breve, muy breve referencia a la importancia del curso, los expertos modernos hablan de que estamos en un mundo globalizado y que esta globalización, en todos casos, está facilitada, por entre otras cosas, por la tecnología de Internet, por la posibilidad de comunicarse el mundo entero en tiempo real y fácilmente. Sin embargo, la mayoría de los especialistas avizoran nubarrones en el horizonte y un nubarron posible que podría hacer añicos este futuro de un mundo interconectado y un mundo global es casualmente si se perfora la ciberseguridad. Es decir, si hay acciones malintencionadas, delincuenciales, que pueden perforar la seguridad y que obliguen a las potencias mundiales a cerrar sus fronteras cibernéticas, a cerrar sus fronteras en cuanto a comunicaciones de Internet, y en este caso, chao globalidad, chao mundo interconectado, y volveríamos a las fronteras cerradas físicamente y virtualmente. Por lo tanto, poder garantizar ciberseguridad es, de algún modo, poder garantizar un futuro interconectado. La posibilidad es garantizar un futuro donde todos nos podamos comunicar con todos. Y esta es la posibilidad de tener un mundo mejor, un mundo más amigable, un mundo más tranquilo, un mundo más pacífico, un mundo más solidario, un mundo más unido. Por lo tanto, no es menor la posibilidad de estudiar este tema y, en este sentido, valoramos tremendamente lo que Fundación Telefónica ha realizado hasta ahora, generosamente, porque nos han brindado sus conocimientos en forma absolutamente gratuita para la provincia. Queremos destacar también, que vamos a firmar ahora a continuación, un convenio nuevo que habilita un grupo importante de actividades para el BN. Esperemos que ya este bicho infame del coronavirus se haya ido, por lo menos lo hayamos podido contener con vacunas. Y a las actividades virtuales que hemos estado desarrollando, le vamos a agregar algunas actividades presenciales interesantes. Una de ellas es un museo itinerante de tecnologías de alto nivel, que Telefónica tiene y que podríamos pasearlo por toda la provincia, interesando, de este modo, a los más jóvenes, a los más chicos, para que se entusiasmen en esta apasionante ciencia de las tecnologías de información y comunicación. Así que, bueno, el nombre del gobierno de la provincia, el nombre de nuestro gobernador, que no ha podido estar presente lamentablemente en esta reunión por razones de fuerza mayor, quería agradecerle a las autoridades de Fundación Telefónica, de Movistar, y decirles que por el lado de la provincia de San Juan estamos dispuestos a seguir trabajando y colaborando con ustedes intensamente. Y a los 35 egresados que hoy van a recibir su título, decirles que tienen en sus manos una herramienta muy poderosa, tienen una herramienta muy poderosa, que va a servir para darle más seguridad a nuestra población y que va a servir para combatir el delito, las nuevas formas de delito, que son bastante ingeniosas, por cierto, porque la tecnología avanza, pero el delito avanza también, y utiliza las tecnologías y tenemos el desafío de ver si desde el lado del bien somos capaces de aprender y a manejar estas tecnologías antes que desde el lado del mal. O sea, no vaya a ser que estas tecnologías se terminen volviendo como herramientas para el mal y no para el bien. Y esto depende de nosotros, depende de nuestra capacidad para difundir estos conocimientos y depende de nuestra capacidad para utilizarlos en función del bien común y de la seguridad provincial. Así que la responsabilidad es de ustedes. Los felicito realmente y les agradezco profundamente este interés que han mostrado. Y bueno, ojalá que... Creo que ya muchos de los que han hecho el curso me han dicho que tienen ofrecimiento de trabajo. O sea que realmente espero que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias, compañero secretario de Seguridad. Esperemos que realmente hayamos cumplido con uno de los objetivos de nuestro gobierno que es sumar esfuerzos transversales para el bienestar de la comunidad. Bueno, gracias a todos. Muy bien, muchas gracias.